Hola, buenos días. En esta grabación voy a explicaros cómo se entra en las aulas virtuales, ya sea como invitado o acreditándose con el nombre de usuario y contraseña de EducaMadrid. Abrimos el navegador y en el buscador no hace falta que recordéis el URL del aula virtual, aunque sí es mejor que lo hagáis porque vamos a entrar a través de la página del IES, pero si esta no funcionase sí que sería interesante que la recordaseis. Entonces en el buscador ponéis IES Miguel de Libes Madrid, Madrid, porque hay varios IES Miguel de Libes y aparecerá ya la web de nuestro centro, EducaMadrid, IES de EducaMadrid. Esta es la web. Entonces, para entrar en las aulas virtuales nos vamos al fondo de la página y donde pone Aula Virtual, en realidad es el edificio de aulas virtuales. Hacemos clic aquí y ahí aparece el directorio de cursos y tipos de aulas. Por ejemplo, en tercero, voy a buscar el aula de mi curso de tercero, que está aquí abajo al fondo, donde pone mi nombre. Hago clic aquí y aparece esta pantalla. En esta pantalla podéis entrar como invitados, vais a poder entrar en el aula correspondiente o bien acreditaros. Por ejemplo, esta es mi acreditación. La contraseña no la vais a ver, desde luego. Y al acceder... Entro en mi aula y puedo, por ejemplo, participar en un foro, participar activamente. Por ejemplo, aquí el foro de ejercicios de la primera semana de la emergencia sanitaria. Puedo poner ahí ejercicio, mirar lo que hay, responder con otro mensaje o bien incluso añadir un nuevo tema de discusión. Por ejemplo, voy a enseñaros cómo hacerlo. Aquí en asunto pongo ecuaciones de, qué sé, un repaso de duda sobre la resolución de una ecuación de segundo grado. Aquí podría poner, a lo que se os venga a la cabeza, una duda cualquiera. ¿Cómo puedo resolver una ecuación de segundo grado sin recordar la fórmula? Buena pregunta, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la mando al foro. Aquí abajo pongo el cartelito de enviar al foro. Envío. Y todo el mundo lo va a poder ver. Ahí está. Ya lo he enviado. Tenéis 30 minutos para editarlo por si queréis corregir la redacción. Y vamos a pinchar sobre esta duda, sobre este hilo. Cada una de estas. Habéis abierto un hilo. Entonces, si pincho sobre el hilo, cualquier compañero o compañera puede leer lo que habéis escrito y os puede contestar. Bueno. Luego lo dejamos para más tarde, luego, esto de contestar. Y volvamos atrás. Para salir. Ahí arriba donde pone mi nombre. En vuestro caso pondría el vuestro. Bueno, haced salir. Y vais a abandonar el aula. Vamos a volver a entrar. Pero como invitados. Imaginad que... Bueno, supongamos que no tenéis... Que alguien no tiene la acreditación de Duca Madrid. Que la tenéis que pedir al instituto. Y os la van a dar. Creo que por teléfono. Pero cercioraros de eso. Como emergencia, por teléfono. Bueno, aquí no tenemos las credenciales. Pero queremos ver las cosas que vamos haciendo. Que se van haciendo en el aula. Que es lo principal para estos días. Entrar como invitado. En el cartelito de color gris. Y también podemos verlo todo. Incluso el mensaje que acabo de poner. Acreditándome. Aquí, por si doy a foro de ejercicios de la primera semana. Podéis leer la duda. Que he puesto yo como prueba. Ahora, imaginad que queréis participar. Si queréis responder... Con otro mensaje. Os dirá. Lo sentimos. Los invitados no pueden enviar mensajes. ¿Desea acceder ahora con una cuenta de usuario completa? Acreditándose. Bueno, por si la tenéis. Continuaríamos. Pero si no tenéis las credenciales. No podéis participar activamente. Ya sea en foros. O en cuestionarios. Así que es primordial. Que telefonéis al IE. Si no tenéis las credenciales. Para que os las faciliten. Volvemos atrás. Voy a cerrar otra vez la ventana. Y voy a volver a entrar. Ahora virtual. Volvemos a entrar. En tercero. En mi curso de tercero. Y ahora entro como invitado. Porque había pulsado la flechita de invitado. Si quiero acceder. Me voy ahí arriba y pongo acceder. Me identifico. El nombre de usuario. Pongo el mío. No hay problema. Para que tengáis una idea. Suele ser el nombre de pila. Un punto. Y vuestro nombre. Si vuestro nombre es muy común. Como Martínez. Fernández. Etcétera. El nombre de usuario. Al final va acompañado de un numerito. Bueno. En cada caso. Ya lo veréis cuando os den las credenciales. Voy a poner mi contraseña. Accedo. Y ahora voy a contestar a la pregunta que había puesto antes como una prueba. Voy a dar foros de ejercicios y problemas. Fijaros que cuando os habéis identificado. Ahí arriba aparece vuestro nombre. Y para salir, recordad, desplegáis eso y salir. ¿Vale? Bueno. Pues aquí. En la duda. Vamos a contestar. Se puede contestar cuando hay que usar fórmulas de varias maneras. Se puede hacer una foto sobre el papel donde hacéis el manuscrito de la respuesta. Y en donde pone archivos. Una vez lo tenéis en el ordenador. El archivo que habéis hecho con el teléfono móvil. Lo tenéis que arrastrar ahí. Y entonces ahí aparecería la imagen de lo que habéis escrito de manera a mano. Pero también se puede hacer otra cosa. Este es un panel de herramientas para editar. Y entre ellas, si lo ampliáis con esta flechita, aparecerán más cosas. Entre otras, aparecerá este icono con una raíz cuadrada. Y eso es un editor de fórmulas. Si hacéis clic, aparece otro panel con formulitas que con el ratón podéis ir pinchando. Bueno, aquí voy a decir una respuesta. Por ejemplo, vamos a poner una ecuación x al cuadrado más 5x más 6 igual a 0. Veis que podéis evitar hacer la foto de la hoja o manuscrita y utilizar la herramienta de edición de fórmulas. Hacemos aceptar y aparece la formulita aquí. Entonces, debajo podríamos poner esto de esta manera. Ahora, sigo utilizando las fórmulas. Abro un paréntesis. Entonces puedo poner esto como un binomio al cuadrado. 5 medios. Pongo el cuadrado. Me sobra menos 25 cuartos. Y tengo que añadirle el 6. Entonces, hecho esto, así le estáis diciendo que es lo que tenéis que hacer sin utilizar la fórmula. Puedo despejar el bloque que está elevado al cuadrado y luego la x. Sin utilizar la fórmula, como ya hemos visto algunas veces en clase. Vamos a seguir. Ponemos x más 5 medios. Por cierto, 5 medios lo podéis también poner en forma de fracción utilizando esta opción del panel. Estaría ahí. Arriba pondríamos el numerador y abajo el denominador. Esto es el cuadrado. Esto es igual a... Y pasamos al segundo miembro. El 6 y el menos 25 cuartos. Como 6 es 24 cuartos. Menos 25 cuartos más 24 cuartos es menos un cuarto. Y al pasarlo al segundo miembro nos queda un cuarto. Y así vamos explicándole al compañero o a la compañera que ha preguntado esta duda todo lo que hay que hacer. Seguimos. Ahora hay que extraer la raíz cuadrada. ¿Verdad? Entonces x más 5 medios al extraer la raíz cuadrada. Esto ya va sin raíz cuadrada. Y aquí ponemos la raíz cuadrada de un cuarto. La raíz cuadrada de un cuarto es más o menos un medio. También hay un símbolo por el más y el menos un medio. Aceptamos. Y ahora ya veis que entonces tenemos dos valores en la solución. x igual a un medio menos 5 medios. Y aquí es igual a un medio, tomando el signo más, menos 5 medios. Esto a que es igual. Pues un medio menos 5 medios es menos 4 medios que es menos 2. Y la otra, vamos a ponerle aquí un subíndice para que veáis que se pueden poner subíndices. Como hay dos valores. Y la otra, x subíndice 2, es el otro valor que encontramos en esta solución. Es un medio menos un medio menos 5 medios. Menos un medio menos 5 medios es menos 6 medios. Y eso es menos 3. Y así le explicamos qué es lo que hay que hacer sin utilizar la fórmula como pedía en su duda. Entonces ponemos ahí una despedida. Espero que te sirva de ayuda. Y salud. Y ya está. Pues ahora enviamos esto ahí. Enviamos la respuesta A. Queda colgada del mismo hilo que la persona que formuló la duda había empezado. Y como veis, cuelga de abajo. Si alguien más quiere participar, pues lo puede hacer respondiendo al que ha respondido. O bien respondiendo al que ha planteado la duda directamente. Bueno, espero que os haya servido. Y que participéis activamente en los foros y en todas las actividades que más adelante voy a proponer. Pueden ser cuestionarios, pueden ser participación en un glosario. En fin, ya lo iréis viendo. Pero eso es muy importante. Que participéis en el aula virtual, por favor. Ya que no tenemos clases presenciales, esto lo puede suplir. Y todos hacemos lo que podemos. Bueno, pues hasta lo más pronto posible. Y si no es así, presencialmente, cada día nos leemos en el aula virtual. Incluso nos vemos si me veis, vaya, si voy poniendo algún vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.